La voz de la católica, vida y esto, la conseguida del señor, diferente sabor y con el sello tropical de Y Somos Music. Amores por Dios, naciones todos, pueblos todos, alabadle, porque Él ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Y la verdad es el Señor, es para siempre, aleluyame. Y la verdad es el Señor, es para siempre, aleluyame. Alabad a nuestro Dios, naciones todos. Pueblos todos, alabadle, porque Él ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Y la verdad es el Señor, es para siempre, aleluyame. Y la verdad es el Señor, es para siempre, aleluyame. Gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Es como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Yo estoy aquí, Jesucristo me envió, para decirte lo que Él me dio. Él me dio la paz, Él me dio su amor, y con su espíritu me va a un fin. Con Jesús y María, toda mi vida se llena de alegría. Él me dio la paz, Él me dio su amor, y con su espíritu me va a un fin. Él me dio su amor, y con su espíritu me va a un fin. Amén, gloria a Jesús, fuerte los aplausos a Cristo Jesús, amados hermanos.